Los 610 médicos y enfermeras cubanos que trabajan en el sistema IMSS-Bienestar tienen derecho a recibir cursos, hospedaje, transporte, atención médica y un seguro de responsabilidad civil. Todo con cargo a los contribuyentes mexicanos. El Instituto Mexicano del Seguro Social aceptó dar estas privilegiadas condiciones a los especialistas de Cuba que desde el año pasado están en México gracias al convenio que firmó con la empresa comercializadora de servicios médicos cubanos, una paraestatal del gobierno de la isla. En el convenio firmado en julio de 2022, el IMSS se compromete a ofrecer médicos y dentistas gratuitos, cursos de inducción, tres comidas al día, habitaciones y a gestionar todos los permisos requeridos para la entrada, permanencia y salida del país de los especialistas cubanos. Ofrecer estos beneficios representa un gasto extraordinario para el gobierno federal.